Hola, vamos con esta nueva receta, como siempre, sencilla y muy resultona. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner una sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva virgen extra y añadimos los dientes de ajo pelados y esta vez vamos a usar unas cebollas mini que ponemos enteras. Podéis poner cebolla cortada en juliana si preferís. Salpimentamos, removemos y cubrimos para que la cebolla se haga antes. Después cortamos unas patatas en rodajas finas de un grosor de unos tres milímetros más o menos y les vamos a dejar la piel así quedan mejor de color y con un punto de sabor interesante. Las añadimos, removemos. Para aromatizar vamos a añadir un par de ramitas de tomillo limón. Podéis sustituirlo por romero o cualquier aromática que os guste y cubrimos y vamos a dejar hasta que la patata esté tierna. Cuando las patatas están tiernas las volcamos sobre una bandeja de horno y extendemos haciendo una capa. Encima ponemos las rodajas de merluza que son de un par de centímetros de ancho y salpimentamos. Finalmente cubrimos cada rodaja con una buena cucharada de mayonesa y al horno está precalentado a 200 grados y con 10 minutos será suficiente. Ya veis que es una receta sencillísima. Vamos ya a probar. Vamos a ello. Voy a hacer una confesión. La primera vez que probé este plato pensé que lo de encima era queso en lugar de mayonesa y al probarlo estaba como confuso. Digo, ¿qué es este sabor? Y luego la hice con queso una vez. Creo que la subí. Ya debe estar perdida ahí en el olvido de YouTube. Vamos a probar. Está bien hecha. Parece jugosa. Confieso que me gustan más las patatas. Como la merluza ha soltado jugos, pues la patata se ha impregnado y ha quedado muy sabrosa. Al punto, los 10 minutos justos, suficientes. No está nada seca. Está buena, vamos, que hemos triunfado. Bueno, voy a seguir comiendo. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!